La paradigma original ha regresado a Fortnite después de mil setecientos sesenta y dos días de no volver a la tienda, esto es la cosa, esto va a traer un montón de dramas, vaya que un montón de dramas, pero muchos dramas, esto es la cosa, porque es la situación, que es lo que produce esto de tiempo limitado, cual es la circunstancia real de esto y esto realmente era exclusivo, pero que paso? Pues bueno gente, están viendo en este momento como estaba puesto originalmente, esta es la publicación de 2019 cuando salió originalmente en octubre en su momento, lo que dice ahí es, consigue ahora mismo la skin de la paradigma, el emote welcome y el emote go home, y además estos objetos exclusivos, y como está puesto, estos objetos exclusivos solo están disponibles por un tiempo limitado, aquí es donde está el problema gente, cuando uno escucha la palabra exclusivo, más aún en Fortnite, la cantidad de gente que usa, oh esto es exclusivo, 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 lo usan para todo, y el problema es que Fortnite también es un poco de libremente decirle exclusivo a cualquier cosa, por más que no lo sea realmente, y ese es el problema al que nos enfrentamos aquí, entonces cual es la cosa? Pues bueno, a como está puesto ahí, puede ser interpretable que nunca jamás vaya a volver y nunca haya una opción de que regrese porque es exclusivo, exclusivo y por ese tiempo único limitado va a aparecer, pero el problema es que es ambiguo y la manera en la que está puesto indica o puede denotar que simplemente sea esta es una ventana exclusiva y en el futuro puede haber otra ventana exclusiva que solo por esos tiempos limitados esté disponible a la paradigma, ese es el problema, ese es el problema, es ambiguo, es engañoso, y ese es el problema que también se le puede presentar a Epic por esto, ahora, sobra decir que Epic no ha dicho nada, Epic no ha agregado ninguna cosa adicional de decir, hey, hola, la paradigma, ¿qué pasó? No, nadie ha dicho nada de nada, han pasado 30 minutos desde que la tienda cambió y no hay ningún tipo de pronunciamiento sobre eso, así que yo la compré, yo en ese momento no estaba jugando, así que es uno de los pocos miembros de los 7 que yo no tenía y dije, bueno, consigámosla, hagamos de un video, hagamos de un review rápido y miremos lo que nos ofrece la paradigma 5 años después. Antes de empezar, recuerda que puedes buscar 8 bits R en creativo y así ir a mis pantallas, como por ejemplo la nueva pantalla de Fall Guys que acaba de ser activada para todos, así que si quieren probar el modo de Fall Guys, las físicas en general, buscar y usar tus skins, etc., adelante, 8 bits R en creativo. Y gente, es hora en mi pantalla de probar a la paradigma, no voy a hacer un video de combos convencional porque claramente este no es un video convencional en ningún sentido, ni es una cosa que esperaba hacer, ni eran 1200 combos que esperaba gastar, en fin, vamos a hablar y mirar los estilos y ver las otras cosas que nos ofrece Voy a combinarla con cosas de los 7 que creo que es el mejor lugar que obviamente que podemos combinar y buscar y hacer, así que bueno, vamos a mirar. Tengo que decir que inicialmente esta es una de esas que claramente es una skin un poco más estilo clásico porque si vemos a las demás skins de los 7 son mucho más detalladas, como que tienen mucho más cuidado y demás. Eso pasa mucho con las skins más viejitas por obvias razones, digo, no es como que me sorprenda. De hecho pongamos aquí los 7 para que veamos solo los sets de cosas de los 7 y para que vean a lo que me refiero. Es más, solo vean eso, vean al origen, veanlo con el full blindado y demás, que esto es mucho más reciente, es del capítulo 3 si no me equivoco. Claramente es otra cosa completamente, ¿no? Aquí pueden verlo. Se nota mucho más cierto nivel de cuidado que fueron adaptando conforme fueron avanzando en los años de los años. Lo que reitero, esta skin lleva 5 años de no volver. Aquí está la imaginada, aquí está la orden y aquí está la paradigma original y la nueva paradigma que es esta. Así que ustedes pueden ahí ver la diferencia. Recuerden que esta es la paradigma de la realidad 659, así que técnicamente, ¿saben? Son de mundos paralelos, básicamente. Esta paradigma nos ofrece la cabeza de visualización predeterminada. Nos ofrece la sonrisa, que es con la carita esa y las orejas, que es como un gatito extraño o raro. Luego tenemos la mira, que es como con estas retículas apareciendo enfrente. Luego tenemos el de error, error. Y luego tenemos bailarín, que no entiendo, no entiendo la referencia de este, pero vamos a decir que sí. Aparte de eso tenemos el color azul. De hecho, yo creo que este mi favorito puede ser error o el de la mira. El de la mira se ve bastante, no sé, se ve como violenta. Es como lista para atacar y asesinar, me gusta. Aparte de eso tenemos el color celeste regular de los 7 y también tenemos el color blanco, que creo que en color blanco se ve muy cool. Muy cool. Hay algo bastante genial en este diseño con el color blanco, el dorado, el negro, el rojo que tiene bastante bien. Creo que me gusta, me gusta, me gusta. Han hecho un buen trabajo ahí. En general, pues es un skin bastante simple. Si lo comparamos con la otra paradigma, podemos ver, de nuevo, la viscera también tiene varios estilos de, en general, protocolo de seguridad, que pueden verlo acá. Luego tenemos lectura completa, que de nuevo también tiene muchas de esas cosas, pero se ve más como si fuera una pantalla. Reitero que mejoran muchas cosas, pero son mucho menos inspirados estos diseños. Son tan X. Yo creo que ninguno llega al nivel de la otra. La otra tiene mejores diseños del casco, de la animación. Luego tenemos traje batalla Aurora, que este no me gusta para nada. Me recuerda a una pizzería, a un rugo en rollo así, así que no, gracias. Y oceánico tampoco me gusta. No me gustan los colores que le pusieron a ella, salvo el color regular, que es el normalito de los 7. 10 de 10 a eso. Y fuera de eso, también tiene estilos de la paradigma sin lo que sería el traje, sino más bien, pues digamos que su manera de civil dentro de los 7, para que se vea la cara de la actriz. Y también se puede hacer una mezcla, que es el traje, pero sin el casco, que es la otra versión que podríamos tener, que es una versión bastante sólida. Luego también tenemos los super niveles, los super estilos, que también tienen variables de esta paradigma, que también nos da un pequeñito extra respecto a los 7. Creo que esa es la única de los 7. Esperen, estoy diciéndolo sin recordar para nada. Si no, porque el origen no tiene super estilos. La fundación tampoco tiene super estilos. No, no, no. Ella es la única de los 7 que tiene super estilos, hasta donde sea y recuerdo y pienso y creo, porque los que me faltan aquí, los otros dos tampoco tienen. Pero en fin, es lo que tengo que decir y mostrar con ella. Ahora, vamos a poner de vuelta a este skin. Pongamos el color blanco solo para probar un estilo diferente. Dejemos la mira esta de combate. Vayamos a la mochila. Como nos cambiamos aquí, yo creo que podríamos irnos tal vez a las alas de la orden, ya que ella tiene un poco de rojo para empezar a enfatizar un poco más en el rojo. Creo que eso está bastante bien. Tenemos de pico. Como estamos posándonos a otro lugar, tal vez podríamos irnos a algo así, ¿saben? Esto no estaría nada mal. Estamos empezando a meter más rojo y negro. Y ya que hicimos eso, pues bueno, vámonos también por el ala delta de la fundación. O es más, podríamos irnos por un paraguas de la fundación, que es más oscurito. Aquí yo me voy a mantener con el punto cero. Yo creo que es una opción sólida. Y en papeles también podemos poner aquí los siete y van a ver que hay varias otras cosas adicionales. Ese es el de la... creo que es el del origen. No estoy seguro. Ese es el de la fundación, obviamente. La imaginada. Ah, ese es el de la paradigma. Ok, no estoy seguro aquí, la verdad. Tal vez este que tiene un poco más de rojo al frente para enfatizar un poco más en esos colores. Y, zoom, cambiamos total. Y, oh, otro mundo completamente. La verdad es que, por mera cosa histórica de Fortnite, es una skin divertida e interesante de tener. ¿Saben? Que además no se sabía que fuese a regresar. Y, ojo, que justo antes de exportar este video resulta que acaban de removerla de la tienda. O sea, no han indicado nada, ni dicho nada oficial de momento. Existe una posibilidad de a los que lo hayamos comprado, nos devuelvan, siempre te los pago y se quita la skin. Existe la otra opción de que simplemente nos dejan la skin y, obviamente, la compra hecha como tal. Y nadie nunca más la puede volver a comprar. Solamente fue un error de un momento, lo que también es una posibilidad. No lo sabemos en este momento exactamente. Pero el hecho de que la hayan quitado es que claramente fue un error. Hemos ya ahora sí confirmado eso. Pero bueno, vaya videíto histórico no sale aquí, ¿eh? Así que, bueno, código CHUITCR en la tienda si la consiguieron, bien ahí. Y si no, igual hay un nuevo emote de Jungkook que pueden conseguir aquí, que se llama Sinley. Que también está bastante bueno. Nos vemos en el próximo episodio y en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!